Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Eugenia Bustamante de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria y seré quien tenga el honor de acompañarles en esta actividad del día de hoy. Comentarles que el objetivo de estos espacios de aprendizaje están liderados por especialistas con amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad juvenil. Estos artículos son consejos que les permitan lograr con éxito esa ansiada interacción en el mercado laboral y además la mejora de oportunidades de trabajo. Previo a dar inicio con la actividad del día de hoy, quisiera compartirles información de interés relativa a las charlas que hemos realizado y las que están por realizarse en estos días. En el mes de julio, de junio perdón, el primer día del mes de julio, desarrollamos actividades súper interesantes en donde los temas que se tocaron fue a nivel de lograr un alto impacto con el currículum, cómo mejorar el perfil profesional, cómo lograr el éxito en una entrevista laboral. Estas tres charlas, para las personas que deseen poder verlas nuevamente o aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos, comentarles que ya están disponibles en el canal de YouTube de Universidad Castro Carazo. Será un honor que puedan repasar en el caso de quienes pudieron acompañarnos y en el caso de quienes no tuvieron la oportunidad que puedan obtener esta información tan valiosa y que compartan las actividades. El día de hoy estamos dando inicio con el segundo bloque de charla del mes de julio. El día de hoy tenemos una charla súper interesante y súper bonita. Se divide en dos partes. Hoy estamos con la primer parte, que se llama marca personal, construyete profesionalmente. Sería el día de hoy y de hoy en ocho días, que sería el lunes 13 de julio, ambas a las seis de la tarde. También tenemos otra actividad esta semana, que sería el próximo miércoles a las once de la mañana, en donde el tema que se va a tratar son recomendaciones para el currículum y una entrevista laboral exitosa. Y para finalizar ya la serie de charlas en temas de empleabilidad, tendremos la charla del 16 de julio a las tres de la tarde, la cual se denomina competencias y retos para la ampliabilidad. Son súper interesantes y las personas que puedan acompañarnos, pues, no se las pierdan. Les va a gustar un montón. Para participar en las próximas charlas, si aún no han reservado su espacio, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn de Universidad Castro Carazo. También tenemos el Facebook de Bienestar Estudiantil de Castro Carazo, que es el que manejamos directamente desde esta área de la universidad, ¿verdad? En la página web también de Castro Carazo está la información para que puedan inscribirse. Y también les vamos a estar compartiendo en el chat de la actividad el enlace para que puedan inscribirse. Asimismo, invitarles a que nos sigan porque también compartimos vacantes laborales. Entonces, es súper importante porque esto les permite también ver oportunidades que puedan ajustarse al perfil de cada uno de ustedes. Bueno, a continuación, para entrar de lleno con la charla de esta noche, les comentaré cuál va a ser la dinámica. Conforme vaya avanzando la actividad, en el espacio de charla, ustedes podrán ir anotando sus preguntas y nosotros nos vamos a encargar de ir tomando nota para que al momento en que finalice la presentación, nuestro expositor pueda darle respuesta a la mayor cantidad de interrogantes que ustedes tengan. El día de hoy, vamos el tema a desarrollar, bueno, en marca personal, construyete profesionalmente. Y sin más preámbulo, les voy a presentar a la experimentada persona que nos acompaña esta noche. Es un gran honor contar con la compañía de Luis Manuel Vázquez Vázquez. Luis es reclutador senior de talento humano para Latinoamérica. También es especialista en marca personal para empleabilidad. Es reclutador de talento universitario. Es cofundador del primer programa de reclutamiento universitario en Centroamérica. También es especialista en marca personal para empleabilidad. Experiencia enfocada en el área de recursos humanos. Bienestar corporativo a nivel regional para Centroamérica. Bueno, con todos ustedes, Luis Vázquez. Luis, bienvenido y qué gusto que puedas acompañarnos esta noche. Gracias, Eugenia. Pues, gracias a todos, ¿verdad? Y a todas, pues, por el espacio. Yo creo que la universidad, pues, está haciendo una excelente labor con todo este tipo de iniciativas. Yo creo que desde la parte de reclutamiento es súper importante que entendamos cómo funcionan las empresas. De repente que entendamos qué es lo que buscan las empresas, ¿verdad? Porque de repente, pues, hay un gap muy importante entre tal vez el talento humano y las compañías. Donde a veces, pues, habemos personas como mi persona, valga la redundancia, para que realmente, pues, les podamos apoyar, ¿verdad? Y atribuir, pues, obviamente, de nuestra experiencia. Qué es lo que buscan las empresas y, pues, sobre todo, pues, hacerlos lo más, pues, alineados y encaminados posibles en todo el tema laboral. Bueno, como lo menciona Eugenia, pues, este es un tema no nuevo. Yo creo que el tema de marca personal, pues, ya es un tema bastante en tendencia, ¿verdad? Y en gran auge. Pero yo creo que más allá de hablarles de conceptos, ¿verdad? De definiciones, lo cual es súper importante para cualquier tema a tratar. Yo creo que es darle las herramientas que ustedes ya tienen. Yo creo que una universidad como, pues, como Castro Carazo, que se preocupa muchísimo, pues, por desarrollarles toda la parte de habilidades técnicas, ¿verdad? De repente, pues, ayudarles también con toda la parte de las habilidades blandas. Yo tengo entendido, pues, que ya varios de mis colegas les han comentado, pues, temas de entrevistas, temas de currículum. Pero de repente, pues, si tenemos un Facebook, si tenemos un LinkedIn, ¿cómo lo puedo utilizar? Pues, para poder hacerme más visible a las empresas, ¿verdad? Ahora sabemos que es un tema muy en tendencia. Y sobre todo, pues, yo creo que la tecnología nos ha llevado a un tema muy importante donde antes íbamos a dar un currículum, ¿verdad? Físico, pero ahora ya no. Y ahora ya puedo tener en tiempo real a la persona encargada de recursos humanos. Ya puedo tener en tiempo real al supervisor que está de repente reclutando la posición, ¿verdad? Entonces, yo creo que este tipo de iniciativas nos ayudan muchísimo más a entender cómo somos a nivel profesional y, por ende, pues, qué tipo de habilidades me difieren, pues, obviamente, y me diferencian del resto de los demás. Entonces, pues, compañeros, siéntanse en total libertad de interactuar conmigo, ¿verdad? O sea, no quiero que sea la típica charla. Quiero que sea, pues, más conversacional. Quiero escuchar, pues, historias de repente de algunos retos que han tenido. Veo ahí a Vivian que nos pone muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Vivian, por unirte. Y, sobre todo, pues, poderles, obviamente, compartir ya de los años que tengo de experiencia, pues, del otro lado, ¿verdad? Qué es lo que buscan las empresas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, vamos a dar inicios a la charla. Ahorita ustedes me indican si pueden ver mi pantalla. Nada más solo me indican que sí. Ahí puede ser por el chat, si gustan, ¿verdad? Nada más, pues, para ir alineándonos un poquito. Entonces, pues, personal branding. ¿Qué conocemos como personal branding? Marca personal, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es lo que queremos hacer en estas dos sesiones muy breves? Quiero que les quede, pues, lo más alineado posible y, sobre todo, que tengan las armas, pues, para poderse construir profesionalmente. Yo sé que muchos de ustedes ya han trabajado, pero también habemos una población que no hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, de repente, ok, ¿qué tipo de información? Yo nunca he trabajado, ¿verdad? ¿Cómo busco mi primer empleo? ¿Qué pongo? ¿Qué no pongo? Entonces, pues, esa información que vamos a ir viendo. Y, sobre todo, como les comentaba, pues, es esa interacción que quiero ver con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues, me pueden escribir por el chat. Nosotros lo estamos viendo en tiempo real. Quisiera, tal vez, como comenzar, ¿verdad? Con una pregunta bastante, bastante simple. Y ahí vuelvo a retomar el caso. Me lo pueden hacer ahí por el chat, que yo lo voy leyendo en tiempo real. Si me pueden indicar para ustedes qué considerarían que es una marca, ¿verdad? No sé si a alguien, pues, le gustaría compartirnos ahí, aparte de su experiencia, conocimientos, ¿qué considerarían ustedes que es una marca? Vamos a dar ahí un par de segunditos. Si a alguien le gustaría compartir. Igual, ahorita lo estamos manejando anónimo. Nada más nos describen y vamos ahí viendo. No sé si alguien nos quiere compartir qué es una marca. Vamos a ver. Dice, como somos nosotros. Me encanta, María Ramírez. Sofía Bolaños, descripción. Una marca. Una marca es cualquier, podríamos decirlo, tema aspiracional, ¿verdad? Cuando compramos un par de tenis, cuando compramos una camisa, cuando compramos un vestido, cuando compramos unos zapatos, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué? Que sea una marca, que sea algo aspiracional, que sea algo que yo diga, me lo voy a poner. ¿Por qué? Porque me gusta, es algo que me motiva a hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí estamos viendo más, dice, la huella que dejamos en los demás. Me encanta, Sinia. Stephanie, algo que identifica. Exacto. Algo que nos identifica a nosotros como personas, ¿verdad? Fabricio nos dice, es como somos en el ámbito profesional, o sea, lo que nos distingue. Correctamente. Si vamos a esta segunda pregunta, ¿verdad? Dice, ejemplos de marca que han hecho para, y qué han hecho para posicionarse. Alguien me puede decir, digamos, de repente alguna marca que se les venga a la mente. Lo primero que se les venga, puede ser algo en tecnología, puede ser algo en moda, puede ser algo en deporte. ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes dicen marca? Vamos a ver. Dice Coca-Cola, Sony, Nike, me encanta. ¿Por qué? Porque estamos viendo diversidad de marcas. Vamos a ver ahí, ¿qué más nos están diciendo? Apple, Rebo, McDonald's. Me encantan las hamburguesas de McDonald's. Eso es una marca, ¿verdad? Que es una marca personal. Ahora, si alguien me puede decir, ok, ya vimos que es una marca, qué tipo de marcas hay afuera. Pero sobre todo, ¿qué han hecho para posicionarse? ¿Alguien me puede, tal vez, contestar o compartir a través de su experiencia? Vamos a ver una manera de distinguirnos. Me encanta. Wendy dice Walmart. También. Es una marca. ¿Qué es lo que hacen estas empresas o estas marcas de repente para posicionarse? De repente hay un tema donde estas empresas hacen mucha significación a nivel emocional, ¿verdad? Eso es un tema, pues, que lo vamos a ver después, pero esto se le puede categorizar como un love mark, que es una marca sentimental. ¿Qué quiere decir? Que yo me identifico, me gusta, calidad y la asocio, pues, con algo específicamente, pues, que me genera un comportamiento positivo como tal. Por ejemplo, Miriam nos dice, marca personal sería el estilo de la persona. Me encanta. Dice profesional, si es una persona deportista o si es una persona, pues, en cualquiera de sus aspectos. Vivian nos dice presencia. Eso es, específicamente, ¿verdad? Luego, Carlos nos dice crear una necesidad y satisfacerla. Y yo creo que eso es muy importante. Luego, Fabricio, pues, nos dicen como Coca-Cola, ya que Coca-Cola sola la tienen ellos como identidad. Y luego, Silvia nos dice autenticidad. Entonces, pues, ya para, con esos ejemplos, creo que estaríamos excelentes. Yo creo que la marca personal, pues, va muy de acorde, ¿verdad? A lo que somos nosotros como profesionales. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer? Que es algo muy importante. De hecho, yo creo que les va a ayudar muchísimo la charla que tuvieron con Javier Rivera hace un par de días atrás. Donde, de repente, es muy importante tener muy claro que voy a plasmar dentro de un currículum o dentro de una hoja de vida. ¿Por qué? Porque sabemos que una hoja de vida, uno, me va a lograr una entrevista. Dos, por ende, si soy la persona elegida para la oposición, de repente, pues, me va a generar esa oportunidad laboral con la compañía o con la persona de recursos humanos. ¿Ok? Si nos vamos al segundo punto, nos dice, que es algo muy importante, nos dice aquí, consiste en considerarse uno mismo como una marca. Al igual que las marcas comerciales, debe ser elaborada, transmitida y protegida. ¿Cuál es el objetivo principal de la marca personal? Es diferenciarse. Yo creo que al final del día, quiero como que ustedes se queden como en top of mind, esa palabra clave que quiere decir diferenciarse de los demás. ¿Por qué? Porque sabemos que las universidades hoy en día gradúan gente en el área de administración de empresas, gente en el área de tecnología, gente en el área de mercadeo, profesionales en el área de la salud. ¿Verdad? Que es algo muy importante, pero yo siempre digo algo que no todos hacemos las cosas de la misma forma. Entonces, de repente, ¿qué valor agregado tengo yo como profesional que de repente no lo tienen mis otros colegas? ¿Verdad? Entonces, es ese sentido de diferenciarse y, sobre todo, conseguir un mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales. Ahora, surge una técnica que hoy en día lo van a ver muchísimo y, de hecho, pues, este es el punto principal por el cual yo estoy acá. Es porque muchas de las compañías, cuando de repente nos dicen, Luis, queremos contratar a un candidato, ¿verdad? Para una posición X, de repente nos dicen, indáguenos de las redes sociales. ¿Qué hay de esa persona? ¿Verdad? Entonces, hemos tenido varios escenarios donde esa persona no existe en redes sociales, ¿verdad? No tiene ese contenido profesional que buscamos. Dos, esa persona tal vez de repente no ha tenido una secuencia y una, digamos, alineación de su profesión con su vida personal y lo cual está súper bien. Todos tenemos vida privada, todos tenemos vida personal, pero también de repente eso puede llegar a perjudicar, ¿verdad? Entonces, ya les voy a explicar cómo de repente también tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque al final la tecnología o es nuestro amigo o de repente puede ser algo nocivo, ¿verdad? Entonces, es una línea muy delgada. Luego nos dice que la marca personal no trata de convertir a las personas en objetos materiales. Independientemente de, yo quiero que el día de hoy tampoco ustedes no vean como una marca o que soy una compañía. No, ustedes son unas personas que al final del día ofrecen servicios. ¿Por qué? Porque hay una universidad como la Castro Carazo que me ayuda a generar esas habilidades técnicas para que mentalmente salgo al mercado laboral. Y por ende, pues, obviamente tengo que conseguir trabajo y sobre todo, pues, es esa búsqueda constante. Y luego nos dice este comentario que dice, trata que la persona no sea catalogada como un currículum vitae, como un CV, desapercibido igual que otros. Sino que la persona sea vista como diferente y capaz de aportar su valor único y repetible. ¿Qué es mucha de las situaciones que de repente nosotros en la parte de recursos humanos tenemos? Es esa, digamos, falta de compromiso a veces de los candidatos donde no quieren llegar como esa milla extra. No quieren de repente, pues, dar su personalidad. Y al final del día todo eso suma, ¿verdad? Porque sí es muy importante que me contratan por currículum, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo tres años de estar trabajando para la parte de finanzas de una compañía. Tengo experiencia en inglés. Tengo experiencia en Excel. Tengo experiencia en cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Pero, ¿qué pasa? Me pueden despedir por un tema de valores, ¿verdad? Entonces, al final del día yo creo que es algo súper importante que tenemos que entender cómo funcionan las compañías. Y sobre todo, pues, aportar y dar. Luego nos dice que a la hora de definir la marca personal, se cree que este concepto de la marca hace referencia únicamente a un producto o un servicio. Y no. Nosotros somos una marca. Desde el día uno que salimos a la calle a buscar trabajo. Desde el día uno que nos interesa ir y aplicar a una empresa que la sentimos aspiracional. ¿Por qué es? Porque nos identificamos con los valores. Nos identificamos con las metas de la compañía, con la visión, ¿verdad? Que es algo muy importante. Que es algo que yo, ahorita también lo van a ver. Que siempre que ustedes quieran aplicar a cualquier compañía, traten de hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? Indagar de la compañía. ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es la visión? ¿La misión? Y a veces uno lo ve como muy teórico, pero resulta que no es tan teórico. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado en lo personal y por eso les digo, quiero que lo vean como un tema más vivencial. Donde yo aspiro a estar en una compañía y de repente yo dije, no, no me veo en esta compañía. No tiene los valores que quiero. No es una compañía inclusiva. No es una compañía aspiracional para mí. Entonces, ¿qué pasa? No me siento a gusto. Yo sé que la parte, digamos, monetaria es súper importante para cualquier individuo y para cualquier ser humano. Pero también sentirse bien dentro de una compañía es muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque el clima organizacional en las empresas es crucial para toda esta generación que viene a la par mía y detrás de mí. Entonces, aquí nos dice que desde hace más de una década, ¿verdad? Se ha empezado a hablar del personal branding o marca personal. Y sobre todo, engloba a la persona en su integridad y busca que este, al igual de un producto o servicio comercial, se distinga y sobresalga de los demás. ¿Verdad? Y que además, pues obviamente, perdure en el tiempo. ¿Por qué? Porque es muy fácil resurgir, pero de repente mantenerme es lo más difícil. ¿Verdad? Entonces, es un tema muy importante. Ahora nos dice, ¿para qué sirve? Según los expertos, identificar y comunicar las características que nos sobresalen y que nos hacen sentir, ya sea relevantes, diferentes, visibles, y sobre todo, chicos y chicas, en un entorno homogéneo, competitivo y cambiante, es muy importante estar a la vanguardia. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que las carreras de alta demanda, hoy en día, por ejemplo, yo les puedo dar un poco de visibilidades. La parte de tecnología, la parte de finanzas, la parte de contabilidad, la parte también de servicios, ¿verdad? La parte administrativa, que son hoy por hoy, que van pues obviamente en auge, viene el otro tema que es la parte de salud, ¿verdad? Que lamentablemente pues no podemos mentir por la situación pues que estamos viviendo, ¿verdad? A nivel global, ni siquiera a nivel de Costa Rica. El tema de la salud también viene en auge. Entonces, pues es muy importante que siempre estemos indagándonos, que siempre estemos informándonos. ¿Por qué? Porque este tipo de data eventualmente nos puede ayudar a saber hacia dónde me voy enfocando y hacia dónde voy proyectándome a nivel profesional. Y sobre todo, nos comentan acá que para tener una marca personal coherente y bien definida, puede ayudarnos, ya sea a mejorar nuestro posicionamiento en el ámbito profesional y laboral. Ahora, que es otro tema muy importante, ¿verdad? Y es un punto también bastante, bastante viable dentro de todo este proceso de la marca personal. Nos dice qué tan importante es para un profesional, ¿verdad? Crear su marca personal. Y ni siquiera aquí me voy desde la parte de un joven. O sea, todos tenemos que tener una marca personal. ¿Por qué? Porque vivimos en un país, vivimos en un mundo caracterizado por el alto nivel académico. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que como la universidad tiene cursos en línea, de repente me puedo proyectar un poco más en esa área, ¿verdad? Puedo, pues, obviamente, fogarme más, pues, en todo este tema de cursos en línea que me pueden ayudar, pues, obviamente, a generar más conocimientos y más habilidades técnicas. Pero sobre todo por la gran disponibilidad del talento en el mercado. ¿Por qué? Porque sabemos que así como la universidad está graduando X cantidad de personas al año, sabemos que no solo tengo la competencia con mi universidad, sino que con el colegio técnico de la par, que con la otra universidad estatal de no sé qué, ¿verdad? Y sobre todo, que es algo que les comento y me gusta hacer mucho hincapié y mucho énfasis, es la parte de diferenciarme como profesional, ¿verdad? O sea, ¿qué tengo yo que no lo tenga la otra persona? ¿Verdad? Esto es lo que yo quiero, que el día de hoy ustedes se vayan con ese top of mind, ¿ok? Y agarren un cuadernito, agarren el teléfono, entonces se sientan más cómodos y cómodas, y de repente, ¿ok? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Verdad? Y sobre todo, hacer un esfuerzo en crear una marca que los hagan diferenciarse de los demás, ¿verdad? Y sobre todo, pues, que en la actualidad donde las personas son menos personales o íntimas. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora todo está en la web, todo está en la tecnología, ¿verdad? O sea, de repente, le puedo marcar aquí a alguien, ya lo tengo en tiempo real, ¿verdad? Que es algo muy importante, que antes de repente no había esa opción, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, existe la posibilidad de poder tener esa accesibilidad a la tecnología, y sobre todo a los contactos. ¿Por qué? Porque habemos muchas personas en recursos humanos, reyuntamiento y todas sus siglas, que estamos en redes sociales. Entonces, es muchísimo más fácil para nosotros, de repente, pues, poder acercarme. Aquí está mi currículum. De hecho, yo les voy a dar, pues, desde mi perspectiva, ciertos tips que ustedes pueden utilizar. ¿Por qué? Porque al final del día, yo creo que es válido cambiar de trabajo, es válido buscar trabajo, ¿verdad? Es válido aspirar a la compañía a la que yo quiero. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que nos mueve como personas, ¿verdad? Entonces, no se olviden de eso. ¿Puede la marca personal hacer diferencia entre un profesional y otro? ¿Alguien que ahí me quiera contestar? Vamos a ver, vamos a habilitar el chat nuevamente. Ah, bueno, quiero leer este comentario de Natalia Solera. Dice, más que buscar carreras apetecidas por el mercado laboral, creo que lo que hay que hacer es reinventarse en el campo que ya estudiamos. Por ejemplo, un profesor de español que se busque crear contenido virtual tipo e-learning. ¿Ok? Súper bien. A partir de esto, no sé, pues, si ustedes consideran si la marca personal de repente puede diferenciar entre un profesional a otro. Ustedes me dicen si sí o no, si han tenido algún tipo de experiencia. Nos gustaría, pues, poderlos escuchar o poderlo leer. ¿Ok? Dice, Miriam Zamora. Claro que sí, porque es como deseo diferenciar correctamente. ¿Verdad? Yo creo que para cualquier análisis interno, ¿verdad? Como persona, creo que es súper importante que tengamos, y a nivel profesional, que es lo más importante, que tengamos en cuenta tres aspectos principales. Uno, ¿qué me hace distinto a los demás? ¿Ok? Les he dicho en dos, tres ocasiones en esta charla, todos nos vamos a graduar de lo mismo, nos estamos graduando de lo mismo. ¿Qué factor de diferencia tengo yo que no lo tenga Miriam? Miriam, Elizabeth nos comenta, ¿Cómo plasmo mi marca personal en mi currículum? Y si no tenemos chance de una entrevista y poder hablar, eso justamente es algo que yo les comento. ¿Por qué? Porque en el papel podemos poner todo lo que queramos. En un LinkedIn podemos poner, hago, y esto, pues, obviamente ya lo vamos a ir viendo en la segunda sesión, porque ahorita quiero, pues, que entiendan cómo funciona la marca, ¿verdad? Cómo tener ese DNA, ¿verdad? O ADN, que de repente, pues, me va a ayudar a generar todo este contenido. Pero también, eso nos interesa muchísimo, porque en LinkedIn podemos poner absolutamente todo lo que hacemos. Trabajo comunitario, si hacemos pasantías, si hemos hecho pasantías, prácticas profesionales, trabajos a honor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final eso nos va a ayudar y nos genera muchísima más visibilidad. Vamos a ir viendo, José Alexander nos dice, en el caso de alguien que tiene mayor experiencia, eventualmente podría manejar de una mejor manera como venderse. La madurez y experiencia, independientemente de la edad, podría marcar una gran diferencia. Correcto. Totalmente de acuerdo contigo, José Alexander. Sinia nos dice, al final todo suma, los pequeños detalles hacen la diferencia. María Garbiela, si quieres ahorita, las habilidades blandas las vamos a ir viendo, ¿verdad? Ya ahorita en el espacio de preguntas, ¿verdad? Pero más que todo ahorita quiero entender las vivencias que ustedes han tenido, pues, a lo largo de estos, digamos, de este periodo de búsqueda constante, ¿verdad? Katia, para ir finalizando tal vez este primer bloque, dice, sí, he visto personas que saben expresarse correctamente, tienen redes sociales sanas, y sanas, vuelvo a lo mismo, yo creo que al final del día todos tenemos que tener una vida privada, todos somos una esencia de lo que somos, pero cuando hacemos pública cierta información, tenemos que cuidar cómo lo hacemos, ¿ok? Y a la hora de trabajar son orientadas a la gente, y se llevan bien con los demás, y saben trabajar en un equipo. Yo creo que eso es clave. Jennifer nos dice, lástima que no todos los empleadores y jefaturas lo valoran tristemente. Ahí, ¿qué consejo te puedo dar, Jennifer? Tienes que ir por esas empresas que te motivan, 100%. Yo sé que al final del día, pues, obviamente nos mueve salario, nos mueve tema, obviamente, monetario, pero es muy importante también la, digamos, la balanza emocional y la balanza de estoy bien dentro de la compañía, ¿ok? ¿Y a qué público voy dirigido? Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si de repente sé que estoy estudiando arquitectura, sé que estoy estudiando medicina, sé que estoy estudiando administración, mis audiencias no son las mismas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? Porque el tipo de compañía, la industria, el giro de negocio, son totalmente diferentes. Entonces, es muy importante que al público que ustedes van dirigidos, sepan canalizarlo específicamente, ¿ok? Luego dice, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Ok? Siguiendo aquí. Ahora nos dice que a la hora que formamos los empleadores o las empresas de atracción de talento, se acercan los profesionales, que eso es otro tema muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como recursos humanos, recuerden que somos un canal a la persona que quiere contratar, ¿verdad? Somos un medio, no somos la persona que toma la decisión, lamentablemente, ¿verdad? Porque de repente nos gustaría tomar una forma más activa en los procesos. Podríamos de repente recomendar, aconsejar, indicar. Pero quien al final toma la decisión ya es a nivel de gerencia o a nivel de supervisión, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tomen en consideración también la labor de recursos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a los candidatos, y cuando digo nosotros, específicamente, pues, mis colegas y mi persona, como una alianza ganar-ganar, ¿verdad? A mí que me interesa, el mejor talento para la compañía a la cual yo elaboro, y a ti que te interesa, colocarte dentro de la compañía, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que también quiero que ustedes validen, el trabajo que nosotros hacemos tras bambalinas, porque no es, en muchos de los casos, temas, digamos, de decisión, ¿verdad? Pero más que todo, sí recomendación. Luego nos dice este punto, que aunque sean libres de elección y el perfil sea un espacio personal, se aconseja que transmita también la esencia de la persona, que es algo muy importante. Es algo crucial que todos, como profesionales, y todos como seres humanos, tenemos que tener esa coherencia, ¿verdad? Tanto en lo que queremos, como en lo que decimos, y sobre todo lo que reflejamos. A través de los posts, comentarios, likes o grupos de interés, que está frecuente, se puede dar a conocer ante los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente, y eso nos pasa mucho a nosotros, nosotros contratamos mucho en el sector de tecnología. Entonces, si hay alguien aquí de tecnología, pues que levante la mano y no me va a dejar mentir. A veces hay cierta tecnología que es muy importante, ¿verdad? Y de repente, sabemos que no lo vamos a encontrar en una base de datos, no lo vamos a encontrar de repente en un lugar muy específico, y de repente nos vamos a grupos de Facebook, ¿verdad? Gente que estudia soporte técnico, gente que tiene lenguaje de programación con A, B, C y D. Entonces, en esas pequeñas comunidades, nosotros estamos creando contenido en tiempo real, donde se nos hace muchísimo más fácil y más factible poder llegar a esa conclusión y poder llegar a ese target de pool de candidatos que nosotros necesitamos. Entonces, Facebook, aparte de LinkedIn, es otra red muy fuerte para temas de búsqueda de empleo. Ustedes pueden poner ahí grupos de contadores, administradores, financieros, soporte técnico, ¿verdad? Salud, bueno, y todas sus áreas. ¿Por qué? Porque ahí está muchísimo más segmentado, ¿verdad? Y sobre todo, es algo que yo siempre digo, generen contenido propio. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no solo va para la gente que estudia periodismo, comunicaciones, relaciones públicas, no. De repente, yo puedo ser un profesional en el área de finanzas y me doy cuenta que hay una tendencia de alguna tecnología, como de repente un Power BI, un Tableau, que son tecnologías que desde la parte de finanzas, contabilidad, nos ayuda a poder optimizar los procesos. Empiezo a indagarme un poco y de repente puedo generar contenido, ¿verdad? Que es muchísimo más viable y más atractivo a la hora que me están reclutando, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, generen contenido propio y si no, pues, obviamente compartan, pero que esté relacionado, obviamente, pues, con el core business o con el giro, pues, de la experiencia o conocimientos que ustedes han generado. Ahora nos hace esta pregunta muy importante. No sé por qué me sale ahí una línea roja ahí con unos puntitos. No fui yo, lo prometo. Dice, ¿deben los profesionales restringir sus comentarios y manejo de redes sociales con el fin de cuidar su imagen? Yo creo que aquí es un tema muy delicado, ¿verdad? Y es algo como que les quiero también ser muy transparente. Si bien es cierto, vivimos en una sociedad donde definitivamente, ¿verdad? Tanto como para mí, estoy seguro que para la universidad y la mayoría de ustedes, ¿verdad? Por no decir todos. Creo que se me volvió a poner ahí una línea. Bueno, definitivamente sí se debe restringir cualquier comentario que perjudique a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Comentario que implique ya sea discriminación de género, sexo, edad, preferencia, raza y cualquier tema que pueda ser sensible a nivel de discriminación, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante. Gracias por el corazón. Ahí nos pusieron un corazón. Eso es algo muy importante, ¿por qué? Porque al final del día yo creo que es algo muy importante que tenemos todos y todas que ser muy responsables con el tipo de información que queremos de repente transmitir, ¿verdad? Entonces, es algo que yo siempre voy a decir. Tenemos que ser muy inclusivos, ¿ok? Ya estamos en 2020. Yo creo que las situaciones que hoy por hoy estamos, creo que nos fortalecen más como seres humanos y yo creo que realmente cuando entendemos el concepto de ser humano, ¿verdad? Es porque realmente entendemos las necesidades de los demás. Se debe cuidar mucho las referencias a empresas o trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente entiendo súper bien, a veces no nos gustó la empresa, a veces no me siento alineado con la compañía, ¿verdad? Que es algo muy importante. Pero yo creo que es de profesional, deja la puerta abierta siempre independientemente de la compañía en la que yo estoy. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a que el día de mañana preguntan por Luis Vázquez en la compañía tal, ¿qué pasa? Tenemos buenas referencias, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que yo quiero que siempre, siempre, siempre visualicen, que siempre hay que dejar las puertas abiertas en cualquier compañía, ¿verdad? Y esto viene al último punto, que aquí también, como les digo, es un 50-50, donde nos dice, publicar fotografías que pueden comprometer la imagen del joven profesional. ¿Qué quiere decir aquí? Para que tampoco nos lo agarren muy, digamos, muy fuerte. Esto va más que todo con redes a nivel profesional, ¿verdad? No sé si Javier les comentó, si les comentó Sara, ¿verdad? En otras charlas anteriores. Hoy por hoy, pues, la foto no es importante y no es un tema de definición dentro de un currículum, porque no lo es. Pero sí resulta que quiero ponerla, ¿verdad? Vamos a ser lo más alineados posibles de serlo lo más profesional, ¿verdad? Nada de fotos cropeadas de Facebook, nada que salga en traje de baño. ¿Por qué? Porque eso pasa, ¿verdad? Eso pasa. O sea, ya nos hemos topado con, por ejemplo, perfiles en LinkedIn, que salen, digamos, fotos no profesionales, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué les digo? O sea, yo creo que todos tenemos que tener un, digamos, un background blanco, negro, donde sea, y me puedo tomar una foto, ¿verdad? Pero que no sea esa foto donde estoy en fiesta. ¿Por qué? Porque eso dejémoselo a Facebook para mis amigos, a un Twitter, a un Instagram, a un, ahorita está otra red que está de moda, TikTok, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a divertirnos. Pero si de repente estoy aplicando a una empresa, yo creo que tenemos que ser lo más alineados posibles. Luego nos dice que las redes sociales, como cualquier espacio de comunicación, debe tener límites. Lo que yo diga debe impactar de manera positiva o negativa al receptor. Acuérdense que todo tiene consecuencias. Ahorita les voy a decir, y muchos de ustedes me imagino que están familiarizados con este concepto. Si bien es cierto, no todos tenemos derecho, perdón, si bien es cierto, todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, lo cual está increíble. Yo creo que vivimos en un mundo libre de todo este tipo de opinión, pero deben ser cuidadosas y en algunos casos restringirse. ¿Por qué? Porque hay ciertos comentarios de repente, o algunos medios, de no hacerlas públicas, ya que esto podría influir en la imagen o el público que deseo atraer con mi marca personal, ¿verdad? Y poder verse afectado con mi opinión. Y aquí pongo muy claro el ejemplo de Black Lives Matter. No sé si a alguien le gustaría como mencionar que ha escuchado acerca de ese movimiento, tal vez como en los últimos dos, tres semanas. ¿Alguien ha escuchado acerca del movimiento Black Lives Matter? Si no, con mucho gusto, yo les comento un poquito. Exacto, Natalia. Es un movimiento contra el racismo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los, digamos, como de las celebridades, ¿verdad? Que están hoy en tendencia, que ustedes los ven en redes sociales, los ven en TikTok, los ven en Netflix, bueno, y en todo esto, han resurgido comentarios, incluso a estas personas que han hecho tres, cuatro, cinco años atrás, ¿verdad? donde de repente han hecho mofas, han hecho burlas, ¿verdad? Han hecho comentarios nocivos, pero ¿qué pasa? En ese momento no importaba, ¿verdad? Pero ahora, como todo en las redes sociales está escrito, todo está grabado, y por ende todo va a estar siempre documentado, les ha perjudicado de manera directa. Gente que no les han renovado contratos, gente que de repente los han votado de marcas, ¿por qué? Porque no cumplen con los mismos valores y misiones, entonces todo repercute, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que siempre, a la hora que ustedes quieran compartir algo, es muy importante que siempre vayan alineados con esta temática, ¿verdad? Entonces es algo como que yo quería dejar en claro, que es algo que está en tendencia, que es este movimiento de Black Lives Matter, que ahí pueden ver ustedes casos donde gente se ha visto perjudicada directamente por cierta información que dieron reciente o en el pasado, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y aquí, pues, tanto como Sara y Javier y los otros colegas nos han comentado, el CV, al igual que las redes sociales profesionales, suelen ser la carta de presentación de todos, ojo. Aquí hago mucho hincapié, porque, por ejemplo, a nosotros nos indican que cuando quieren contratar o quieren conocer a alguien muchísimo más, a un candidato o una candidata, nos solicitan que verifiquemos un poco más de información, ¿verdad? Entonces, de repente, que hay, que no hay, ¿verdad? Entonces, tengan como muy cauteloso ustedes esa información, ¿verdad? depende de su calidad y el contenido, el poder lograr y generar, despertar interés en el reclutador para conseguir una entrevista laboral. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta el día de hoy, aparte del factor que tienen que diferenciarse, ¿verdad? a unos con otros. El motivo principal de un currículum y el motivo principal de una red social es lograr una entrevista. ¿Por qué? Porque me interesa a mí como reclutador, que es lo que tiene Natalia, que es lo que tiene la otra compañera, el otro compañero. ¿Por qué? Porque eso va alineado a lo que estoy buscando. Y esto nos dice que es importante un autoanálisis y formulación de contenido idóneo para el puesto al que se aplica en conjunto con los conocimientos que generan valor agregado a la hoja de vida. Esto lo pongo yo como paréntesis o como un asterisco cuando dice, cuando un joven se gradúa, usualmente cuenta con poca o cera experiencia laboral. Es eso porque debe incluir información académica, proyectos. Alguien me comentaba, yo creo que ahí en el chat, nunca he trabajado qué pongo, qué no pongo en mi currículum. Es toda esa información académica, proyectos, en qué presente meté mi tesis, actividades luego de la universidad, tesis, pasantías y sobre todo transmitiendo así este contenido como experiencia laboral, ¿verdad? Porque al final hay muchas compañías que dicen, ok, no tiene tal vez la experiencia laboral, pero tiene el conocimiento, tiene las ganas, tiene las habilidades blandas, ¿verdad? Que es lo que realmente yo estoy buscando. Luego, pues, ya para ir terminando un poquito ya todo el tema, ¿verdad? Muy importante, chicos, la segunda opción de la charla ya va a venir con el perfil de LinkedIn, ¿verdad? Qué tipo de palabras claves, cómo me puedo volver más afín a mi compañía, ¿verdad? O a las empresas, tienen que generar una red de contactos afín a tu experiencia y perfil profesional, que era lo que yo les comentaba. Si soy un profesional en la parte de administración, toda mi información tiene que venir alineada. Ahora, la tecnología, que es algo que hago mucho énfasis, nos da la opción de contactar directamente especialistas, como yo, de recursos humanos, para darse a notar. Sobre todo, pues, el cuarto punto nos dice, generen contenido y mantengan su perfil con información actualizada. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces nos hemos dado cuenta, varios colegas de reclutamiento, que nos metemos un perfil donde la persona todavía se encuentra elaborando y resulta que dejó la compañía hace 3, 4 años, ya no actualizó la información y, por ende, no tenemos una mayor visibilidad, ¿verdad? Entonces, muy importante que siempre esa información esté actualizada y, sobre todo, en el caso de los chicos y chicas que no han tenido experiencia laboral, al día de hoy pueden solicitar referencias de profesionales que generen valor a su perfil, ¿verdad? Natalia nos dice, siento que el TCU cuenta como experiencia totalmente, ¿verdad? El TCU es experiencia. ¿Por qué? Porque te pone en prueba tus conocimientos. ¿Por qué se pone en práctica sus conocimientos? Se podría valer el ponerlo en el currículum totalmente, ¿verdad? Muy importante. Y cuando estés en esa entrevista, Natalia, coloca todo lo que estuviste haciendo, las funciones, las responsabilidades, ¿verdad? Muy importante. Y, prácticamente, pues, eso sería, pues, el día de hoy, ¿verdad? Como les comento, era una charla muy pequeñita. Lo que quería era, pues, darles, desde mi percepción, cuál ha sido la experiencia, ¿verdad? Trabajando, pues, en el sector de recursos humanos, que es un sector, pues, bastante complejo, pero muy enriquecedor, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros, como profesionales en el área de recursos humanos, nos da la potestad de poder ayudar, aconsejar, dar feedback. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de las personas que sí me gusta dar un correo de, ya no está participando, sí está participando, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final del día, yo creo que todos somos profesionales y más allá, todos somos seres humanos. Así que, desde mi parte, pues, me quedo por acá. No sé si Eugenia, pues, va a estar apoyándonos con el tema de las preguntitas, ¿verdad? Y, sobre todo, a todos y todas, pues, agradecerles muchísimo. Nada más para leer el último comentario de Gabriel, dice, ¿qué tipo de contenido es el que usualmente a los reclutadores les llama la atención en LinkedIn? Gabriel, es muy complejo, tal vez, ahorita, podértelo decir así, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver en una segunda sesión, pero es muy orientado a tu currículum, ¿verdad? Es muy orientado a qué tipo de información tienes, cuáles son tus conocimientos, tus habilidades, y entre más completo tener la información, es muchísimo más fácil para nosotros, ¿verdad? Silvia, igualmente, muchísimas gracias a ti por habernos escuchado. César nos dice que él se ve y ahí me voy perdiendo. Pero, para no perder la dinámica, le doy la palabra a Eugenia. Ok, perfecto, genial. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, en el proceso fuiste contestando algunas de las consultitas, ¿verdad? Y por acá tengo las... Voy a ponerlo lento porque si no, no veo. Por acá tengo las que nos quedaron. Les voy a compartir la pantalla. Son tres preguntitas para que las puedan observar. Muchas gracias, Luis, que generaste una interacción bastante bonita, ¿verdad? Con las personas que están por acá conectadas. Entonces, eso es lo que ha permitido de que en el proceso, pues, varias de las consultas fueran... Pues, ya tengan su respuesta, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir. Permítame un segundito para compartirles las preguntas que tenemos por ahora. ¿Ustedes observan mi pantalla, Luis? No. Creo que le tendría que dar... Dejarte compartir. Sí, ya. Excelente. Listo. Perfecto. La cámara continúa, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. La cámara tuya continúa. Bueno, por acá nos hacían la consultita que las habilidades blandas, perdón, entran como marca personal. Correcto. Correcto. Entran como marca personal. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de nosotros somos orientados al detalle, ¿verdad? Sabemos que muchos de nosotros somos muy orientados, digamos, a la parte de multitasking, ¿verdad? Que es el arte de poder tener varias funciones a la par y, pues, obviamente, poder ser efectible, pero sí, totalmente. Las habilidades blandas entran 100% como marca personal. Más bien, si ustedes los ven desde un punto de vista, tu ADN va a ser, digamos, como ese esqueleto, ¿verdad? Va a ser muy orientado a la parte de tus habilidades blandas, ¿verdad? Eso es lo que te va a dar, digamos, el esqueleto principal de lo que querés definir y la carnita va a ser todas las habilidades técnicas que tengas como profesional. Excelente. Por acá tenemos otra consultita. Nos dicen, bueno, yo soy profesional de psicología, pero mi mercado laboral está muy saturado. ¿Cómo puedo hacer para posicionarme mejor en el mercado? Yo creo que, digamos, para esta consulta y para cualquier otra relacionada, ya sea psicología, cualquier otra pregunta que vaya muy orientado a la parte, digamos, de saturación de carreras, por decirlo así, es que yo siempre les voy a repetir lo mismo del factor de diferenciación, ¿verdad? O sea, yo puedo ser psicólogo, psicóloga, pero no necesariamente hago las cosas de la misma forma. En el área de psicología sabemos que hay tal vez dos áreas principales, tanto la clínica, ¿verdad? Como la organizacional o la empresarial, ¿verdad? Habemos muchos de mis colegas donde estudian psicología, pero se dedican a la parte de recursos humanos. En recursos humanos entendámoslo no solo como reclutamiento. Reclutamiento es un área dentro de recursos humanos, pero hay profesionales en el área de psicología que ven temas, digamos, a nivel interno del manejo de personal, ¿verdad? Obviamente, pues, la parte de reclutamiento. Hay profesionales que ven también temas difíciles, ¿verdad? Donde, pues, personas han sido, han tenido algún tipo de situación difícil en la cosa, ya sea, pues, fuera o dentro de la compañía. Pero es como entender ese nicho específicamente y de ese nicho hacia dónde puedo dirigir, ¿verdad? Pero a nivel profesional, pues, la psicología sí está saturada, pero sí te podría decir que hay una muy buena población que se, digamos, tal vez se centraliza o se formaliza un poco más como en ciertos aspectos ya meramente, digamos, de la carrera como tal. Excelente. Por acá nos hacen esta otra conflictita, Dindo. En el ámbito de contabilidad, ¿es importante estar compartiendo noticias, notas en redes sociales acerca de la situación? Yo le dijera que sí, ¿verdad? Porque al final del día volvemos al mismo. O sea, yo creo que como profesionales también es nuestra responsabilidad compartir cualquier información que sea fin, ¿verdad? Acerca de mi experiencia, acerca también de mi área de interés. ¿Por qué? Porque si tal vez no me interesa a mí, le puede interesar tal vez algún compañero o alguna compañera, digamos, del área, ¿verdad? Entonces, yo siempre diría que el ámbito de contabilidad es algo que está muy en auge, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita hay muchas compañías, tanto en el giro de Call Center, en el área de servicios compartidos, que usualmente requieren profesionales en el área de contabilidad, pues, para los diferentes procesos, ¿verdad? Y también dentro de contabilidad hay muchas áreas, ¿verdad? Está el área de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturación, bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tengo también unas consultitas, pero me las acaban de poner en el chat, entonces te las voy a leer directamente de ahí, si quieres, para que no puedas ir siguiendo, yo te las leo, pero para que puedas observar, tenemos una consulta de Katia Aria, ella nos dice, tengo 51 años, 30 años de experiencia laboral, y me quedé sin trabajo hace 15 días, ¿cómo puedo venderle en una empresa para que no me excluyan por mi edad? Para serte muy sincero, Katia, digamos, hay muchas empresas y te puedo dar, pues, literal, con todo el dominio de lo que digo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en la empresa donde actualmente laboro, es una empresa muy inclusiva, y por ende, pues, tratamos de trabajar casi al 100% con empresas también que lo sean. En este caso, pues, independientemente, no tiene que ser un factor en absoluto, más allá de apreciar todo el conocimiento y todas las herramientas, obviamente, pues, que a lo largo de tus años has aprendido. Sí te comentaría que es un tema más de empoderamiento personal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que apropiarte de tus conocimientos, yo soy la persona que tiene la experiencia, yo soy la persona que les puede aportar por ustedes, ¿verdad? Siento que, digamos, por lo que comentas, eres una persona también muy segura de tus capacidades, ¿verdad? Yo creo que, espero, ¿verdad? Que ninguno ni ninguna dude absolutamente de todas sus capacidades, ¿por qué? Porque eso es justamente lo que nos hace la marca personal, ¿verdad? Es algo que les he comentado de ese factor de diferenciación donde realmente, ok, yo tengo la experiencia, tengo la actitud y sobre todo sé que puedo aportar también a estas nuevas generaciones. ¿Qué te recomendaría? Indágate empresas, ¿verdad? que son muchas y te puedo decir pues condominio porque nosotros trabajamos con muchas empresas que lo que les interesa es la calidad del colaborador o de la colaboradora, ¿verdad? Más allá que si tengo 20, 40, 50 años de estar también pues activamente, ¿verdad? Entonces, yo sí te recomendaría que puedas indagar cuáles son esas empresas, ¿verdad? y sobre todo pues canalizar un poco más tu información. Ok, perfecto, gracias. Por acá nos consulta César. El currículum puede estar muy bien diseñado, sin embargo, para los profesionales de recursos humanos tienen criterios propios en el análisis de selección. ¿Qué me recomiendas? Perdón, eso casi nunca no escuché la última parte, perdón. Creo que es más enfocado en el tema de que, bueno, de que el currículum puede estar muy bien, sin embargo, ustedes como reclutadores tienen ciertos criterios para la selección que va también un poco, podríamos enfocar en el tema de que, ¿qué es lo que ustedes ven más allá del currículum? Yo te podría decir específicamente, ¿verdad? Que vemos un tema más alineación con el currículum. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que mis otros colegas no me dejan mentir, usualmente tenemos dos tipos de versiones del currículum. Tenemos el genérico, donde tenemos toda la experiencia, tenemos todos los conocimientos, las habilidades, etcétera, pero siempre tenemos que tener un currículum alineado a la necesidad de la posición. ¿Qué quiere decir? Que si de repente, por ejemplo, ¿verdad? Sé que esta posición me está pidiendo, voy a agarrar el caso de contabilidad, porque es un caso pues un poquito más fácil de poder entenderlo, ¿verdad? Y poderlo explicar para todos ustedes. Por ejemplo, si tenemos alguien de contabilidad que me dice que tiene esta experiencia y todo, pero si mi fuerte, yo estoy buscando una persona que tenga ciertos skills que no me lo refleja en el currículum, aunque esa persona lo tenga a nivel de conocimientos, que aquí también hago el paréntesis, es muy importante y Recursos Humanos valida mucho el tema del dominio de los conceptos y de la experiencia. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil poder encontrar un currículum que tenga absolutamente todo, ¿verdad? Lo que uno busca, tal vez de 20 currículums, uno tal vez cumple, pero a veces nos da miedo extendernos mucho en el currículum, hacer muchas páginas. Entonces, yo siempre les digo a los candidatos y a las candidatas que cuando quieren aplicar a una posición, lean bien la descripción del puesto, que de hecho, lastimosamente, no pude hacer unas capturas de pantalla, pero es por un tema, digamos, a nivel confidencialidad, donde vemos cierta información que nos mandan ahí el currículum y no se apega nada a lo que estamos buscando, aunque el currículum sea intachable. Pero es muy importante que vaya lo más alineado posible con la posición. ¿Qué es lo que les digo aquí? Traten de editarlo, ¿verdad? Que si van a aplicar a una posición en específico, traten de siempre adecuarlo a la posición. Y por favor, cuando lo manden, no me envíen Luis 1, Luis 2, Luis 2029, no. O sea, nombre completo. Se ve Luis Manuel Vázquez Vázquez, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque también eso son ciertas cositas, pero al final también uno ve temas de atención al detalle, ¿verdad? Si alguien me está aplicando a una posición administrativa que va a requerir un nivel de detalle máximo que por mucho que el currículum venga bien, pero hay ciertos aspectos que yo no lo siento adecuados a la posición, ahí es donde viene el tema, ¿verdad? Entonces, siempre traten de adecuarlo con base a la posición que están aplicando. Perfecto. Los preguntan, Luis, si bien quieren firme para personas que no tienen experiencia. Correcto. 100%. De hecho, les puedo comentar en mi red de contactos que yo tengo, manejo muchos perfiles que son junior, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que son gentes que tienen cero a máximo un año de experiencia. Y ahí es donde varios de ustedes me ponían, puedo poner el TCU, puedo poner de repente práctica profesional, pero es que no me pagaron, eso no es experiencia, sí, todo eso es. Aunque no te la remuneren, has desarrollado habilidades, ha generado experiencia, ¿verdad? Toda esa información, también los conocimientos técnicos y las habilidades blandas, es importante también que lo pongan dentro del perfil. De hecho, vuelvo a enfatizar, esta versión 2.0 de la marca personal, vamos a ver específicamente un perfil que no tiene nada de experiencia laboral, cómo lo puede hacer, ¿verdad? Y una persona que ya tiene experiencia laboral, cómo lo puede también encaminar, ¿verdad? A nivel laboral. Perfecto. Bueno, tenemos otras consultitas, pero van muy enfocados también en la segunda parte de la próxima charla, que es ya más a nivel de las redes, ¿verdad? Cómo lograr esa marca a nivel de las redes sociales. En la próxima charla, Luis, vamos a ver las diferentes redes sociales, cómo las vamos a trabajar, ¿verdad? Excelente. Ok, entonces, bueno, para todos y todas ustedes, recordarles que esta charla tiene una segunda parte, que ya va, ya va, como viendo más la parte práctica. Ahí, Luis, pues nos va a gentificar, ¿verdad? Cómo debe de verse ese LinkedIn, qué puedo incorporar en ese LinkedIn, por ejemplo. Y otros tips y detalles súper importantes. Acá para doña Cate, que era la persona que nos hacía la consulta de verdad, de que tal vez por su edad no la contrataban, otra de las personas que están en el chat le daba su experiencia y le decía que fue contratada a los 50 años en una empresa y ya tiene 14 años laborando, que hay que tener mucha confianza, que esa es la base para poder lograr esa ansiada oportunidad que todos deseamos y que ya con la experiencia que tiene, pues, pues es cuestión de tener más confianza y, pues, echarle al agua, como decimos. No, y creérsela, ¿verdad? Porque al final del día ustedes, y es algo como que quiero ya tal vez terminar mi intervención el día de hoy, es, ustedes son los que manejan la información, nosotros no, nosotros no la creemos. Ya de ustedes dependerá si ustedes la venden bien esa información y por ende, pues, obviamente, los va a ser más apetecibles para las posiciones, ¿verdad? Pero sí, ahí nada más para recalcar el tema de Eugenia, nosotros también contratamos desde chiquillos, así, que vienen saliendo de un colegio técnico hasta gente ya que tiene una muy buena experiencia laboral, ¿verdad? Entonces, para nosotros no es factor, como les digo, yo creo que estamos ya en en periodo 2020, ese no tendría que ser un determinante más allá, obviamente, de una actitud, ¿verdad? Eso sí, no es negociable, ¿verdad? Entonces, de mi parte, pues, agradecerle a todos y todas y espero, pues, que les haya quedado un poquito de esta charla y cuando quieran, pues, me pueden encontrar en las redes sociales como Luis Vázquez, ¿verdad? En LinkedIn, ahí estoy muy activamente, ahí me pueden contactar, me pueden enviar currículums, yo con muchísimo gusto, pues, los voy redireccionando conforme tengo ahí la información y, pues, en la segunda charla, pues, ya vamos a ver ahí, sí, un poquito más del perfil como tal. Excelente, agradecerte Luis por tus valiosos aportes e información tan importante que nos hablas compartido en esta noche, recordarles a todos y todas que la segunda parte de esta charla será el próximo lunes, 13 de julio a las 6 pm, les estaremos compartiendo el enlace de la actividad días previos a que se realice, les esperamos, como hoy estuvo de bonita, interesante, de hecho hay varias felicitaciones y agradecimientos por compartir este conocimiento tan importante que has logrado obtener, ¿verdad?, con el paso de los años en el puesto que ocupás. De parte de la Universidad Castro Carazo queremos agradecértelo y por eso queremos conferirte el certificado de agradecimiento a Luis Manuel Vázquez Vázquez por su participación como expositor en las charlas virtual Marca Personal Construyete Profesionalmente, esta es parte 1, el cual se otorga el 6 de julio del año 2020, firma este certificado la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria de la Universidad Castro Carazo. Gracias Luis, gracias a todos y todas ustedes, ha sido un honor, que nos hayas acompañado, este es el conocimiento que no tiene precio, o sea, tiene mucho precio, pero no tenemos cómo pagártelo, porque es esa experiencia que has tenido a lo largo del tiempo. Nos vamos a pedir gracias y recordarles también que, bueno, a Luis lo tendremos el próximo lunes, nuevamente, lunes 13 de julio a las 6 de la tarde, este miércoles, el miércoles 8 de julio, también tenemos una charla a las 11 de la mañana, la cual se titula El éxito en una entrevista laboral, para quienes aún no se ha, no han reservado su espacio, pueden visitarnos en nuestras redes sociales, igual en el chat de la actividad del día de hoy, los compartimos en el enlace, y muchísimas gracias a todos y todas a ustedes y a Luis, nos vemos el próximo lunes, Dios me dio, muchísimas gracias. Igualmente, gracias a todos y a todas, y qué bueno que les gustó la charla, igual hay cualquier feedback con muchísimo gusto y estamos para lo que ustedes gusten apoyarles. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.